Irresponsable, Marcel se suma a las críticas contra empresas por cierre de huachipato. A ver, ¿tiene otra más? Vamos, 45. ¿Viene o no? Ahí está. Alcalde de Talcahuano pide a Jara a que empiece a trabajar en un plan de reconversión laboral por huachipato. Uno más, por favor. A ver, 50. A ver, tiene uno más. Ahí viene Mabri. Ahí está. Ahora, Uraceta, a ver, muchachos, ¿lo veo o no? Está más lento que el gobierno. Está más lento que el pardón. A ver, Giovanni. A ver, primero quiero decir que lo que plantea mi amigo personal, Henry Campo, gran alcalde de Talcahuano, le aprovecho para mandar un gran saludo, es lo que procede en este minuto, pensar en un plan de reconversión laboral para los trabajadores de huachipato. Giovanni, si no hay ni trabajo en este país. Sí, además, expliquemos lo que pasa con huachipato y quién es el irresponsable, si son las empresas privadas o el ministro Marcel. Resulta que huachipato produce unas bolitas de acero. Esas bolitas de acero se las compra una empresa que se llama Mólico, que es la que compra este tipo de insumos. ¿Qué ocurre? Los chinos bajaron sus aranceles y Mólico empezó a comprar bolitas de acero a los chinos. Entonces vino el gobierno y dijo, nosotros vamos a bajarlos también, como nos pide huachipato. Vamos a ayudar a huachipato. Vamos a ayudar a huachipato para que... Bueno, lo hizo el gobierno, pero resulta que cuando lo hace el gobierno, el resto de los proveedores, Perú, Brasil, el resto de los proveedores de bolitas de acero, dice, bueno, si ustedes lo están ofreciendo a este precio, yo se lo voy a ofrecer más barato. Y una empresa privada como Mólico opta por el precio más barato. Así funciona el mercado. Entonces yo le pregunto al ministro Marcel, que quiere que hace permanentes llamados al mundo privado, al diálogo, etc. ¿Es esa forma la de dialogar a alguien que conoce de economía, decirle esto es una irresponsabilidad? O sea que los privados están obligados a perder plata para el ministro Marcel. Por eso, vuelvo a lo tuyo, Andrés, acojamos el llamado a todos los del panel del Frente. Pero Giovanni, hace un tiempo atrás le pedían al ministro Grau que por favor tuviera una mesa de trabajo, una mesa técnica y buscar un arancel diferente para ser más competitivo a China. ¿Y lo hizo? ¿Y qué pasó después de eso? ¿Y lo hicieron? Entonces al final el cálculo estaba mal hecho. ¿Qué pasó después de eso? No, si no es un tema de cálculo, es un tema de mercado. ¿Qué pasó después de eso? Por eso es insalvable. Gonzalo, pero hay un tema de imperfección del mercado que tiene que ver con lo siguiente. No es que nosotros como país le hicimos el favor a huachipato. Estas medidas proteccionistas están en la Unión Europea, en Estados Unidos, porque los chinos tienen competencia desleal. Y ponen muchas empresas e incluso tienen sobre stock, o sea, venden más barato del precio de producción y de mercado. Entonces, ojo, lo que se hace aquí con la Comisión Antidistorsión y la Comisión del Mercado, o sea, la Fiscalía Nacional Económica, no es antojadizo, no es que el presidente Boris dijo, vamos a ayudar a huachipato porque somos buena onda. Es porque hay aspectos de mercado y de economía que lo hacen viable, insisto, en Europa y Estados Unidos. Ahora, efectivamente, tenemos la competencia desleal de los chinos en Perú y en otros países que hacen que el precio esté por bajo. Pero, 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 yo te quiero hacer una pregunta, porque yo estuve reporteando este tema con gente que compra acero. Y lo que me dicen empresas, players chilenos que compran acero, me dicen, lo de huachipato no tiene futuro. Nunca ha tenido, porque ellos le compran acero a Japón, le compran acero a India, están montando una cirugía en Bolivia. O sea, huachipato estaba destinado a morir. Entonces, lo que se hizo fue, ¿qué? ¿Le tiraron un salvavidas y trataron de estirarla hasta después de la elección o no? Intentaron salvar huachipato estableciendo una subvención a la importación de los chinos. Lo que pasa es que aquí de nuevo nos encontramos con el personaje del momento, que es China. Sí, pero la gente también le compra Japón, India. Pero no se puede competir hoy día en el mercado. De hecho, yo me acuerdo que hace una semana atrás vino el encargado de relaciones económicas chinos a amenazar al presidente Orich que si seguía, digamos, estableciendo este dumping en favor de huachipato, ellos iban a evaluar también, interponer dumping a las importaciones de otros... Bueno, ojo, lo que pasa es que, a ver, las barras de acero que son lo que produce huachipato no solamente, de fondo, vienen de China, también proceden de otros orígenes, ¿ya? Y por lo tanto, obviamente, Molicop, que utiliza estas barras de acero como un insumo, puede comprarlo a un menor precio no solo a China, sino que a otros también proveedores. Pero aquí, la verdad es que hay que ser bien sinceros porque el ministro Grau, el ministro Mata Empleo, ha sido bastante cara de palo porque ha pasado meses, meses, mintiéndole a los trabajadores de huachipato, afirmando que una especie de salvaguardia podría hacer subsistir a esta empresa durante más tiempo en circunstancias que la situación financiera de huachipato, la precaria situación financiera, se conoce hace varios años, una década, por decirlo menos, ¿verdad? Y la verdad, entonces, este ministro, además de ser un ministro, destruye empleo, tiene por objetivo la destrucción del libre mercado, la destrucción de las posibilidades de crecimiento. Esa, al final del día, es la agenda. Y no solo eso, sino que además, el ministro es súper cara de palo porque llama abiertamente a través de los medios de comunicación a infringir las reglas de la libre competencia al esgrimir, al pasar dos cosas fundamentales. La primera, la primera, acuerdos entre empresas de cuotas y precios. Una cuestión que está sancionada por la ley de libre competencia, que tiene por objetivo aumentar la competencia para lograr mejores bienes y servicios a un mejor precio porque al final todo esto termina afectando al consumidor al final. Y por otra parte, y por otra parte, una cuestión súper grave, un minuto, un minuto, un minuto, gracias, un minuto. ¿Por qué? Porque además el ministro dice que, le dijo abiertamente a través de los medios de comunicación que la salvaguardia se aceptó por proteger el empleo, por proteger a los trabajadores, es decir, un asunto político, en circunstancias que la comisión técnica antidistorsiones tiene su carácter técnico, no puede tomar decisiones por un tema esencialmente político, por lo tanto ahí se abre todo un problema a nivel multilateral que eventualmente pudiera tener más sanciones para Chile porque otros países que comercian con nosotros, con el mundo, podrían aplicarnos sanciones en función de esa declaración del propio ministro que dice que este tipo de medidas se adoptaron por temas políticos y no esencialmente técnicos, que es la función de Chile. Pero no se han aplicado ni en la Unión Europea ni en Estados Unidos, entonces, pero también aquí hay un tema. Hay toda una institucionalidad para eso, Organización Mundial de Comercio. También hay temas estratégicos, también es importante preguntarse, ¿es importante para Chile tener una siderúrgica en el país? Ojo, porque también recuerden que cuando hubo pandemia, todo lo que se pudo construir en Chile tuvo que ver con que existiera Guachipato con sede en Chile, entonces, es todo, todo está en manos del mercado, yo diría no, tiene imperfecciones brutales como las vemos, porque además, lo que me parece es, si Guachipato tiene que cerrar, ¿por qué entonces el alcalde no le pide un plan de cierre y de reconversión laboral a la propia empresa? ¿Qué es una empresa privada? Cuando quebramos, chau los trabajadores, señor Estado, hágase cargo de esto. No vaya a pedir un plan de reconversión laboral, te creo... De capacitación, no podría... Las mineras con Inti, ahí tenemos una lucha en común, que las mineras tengan que tener un plan de cierre para los relaves, para todo el tema medioambiental, pero además asegurarle pega a los trabajadores cuando la empresa quiere... No estoy diciendo asegurarle pega, estoy diciendo un plan de salida, una capacitación. Pero cuando cerraron el carbón, llenaron de peluquería y no sirvió de nada. Gonzalo, Guachipato cae porque fue competitivo en el mercado internacional. Esa es la verdad. No es culpa del Estado, ni de Boris, ni de... Exacto, no hay responsabilidad estatal en este asunto. Mira, Inti tiene razón. Mira, te estoy dando... Mira. Inti tiene razón. No arreglamos con... Guachipato tiene... Guachipato cae por falta de competitividad en el interior internacional. Totalmente de acuerdo. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado en eso? Ninguna. Ninguna. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? ¿Qué es lo que estamos denunciando? ¿Qué es lo que dice Paz? Que el ministro Grau se engrupió a los trabajadores y les dijo nosotros les vamos a salvar la pega con esta salvaguardia. Cuando el ministro Grau, si es que sabe de economía, ya a esta altura uno lo entra a dudar. Y los ejecutivos de Guachipato sabían que eso no era posible. No, lo que pasa es que querían estirar el chicle hasta diciembre y en diciembre dejarla caer después de las elecciones. Después de las elecciones, lógico. ¿Por qué? ¿Por qué? Una de las cosas que las guerras frías que vamos a tener en adelante va a ser de quién tiene la hegemonía del mundo, Estados Unidos, China, etcétera. Ojo, ¿por qué no? ¿Por qué las empresas chinas trabajan bajo los costos para reventar empresas como Guachipato? ¿Y nos dejan sin acero nacional? Dos, hoy día las eléctricas, la transmisión y la generación está casi en un 90% en empresas chinas. O sea, otra, otro bastión estratégico. Entonces también, ojo, una cosa es el mercado y otra es cómo el país hace una mirada hacia adentro de quién va a regular y a estar a cargo de sus bienes estratégicos. ¿Quién está así con los colegios con la crisis de Niel? Yo quiero prestarle, aquí se ha centrado toda la crítica en el ministro Grau. Y yo quiero prestarle ropa al ministro Grau. ¿Ah, sí? Sí, claro. No podemos culpar al ministro Grau por una razón muy sencilla. Él no tiene idea de lo que está hablando. Porque es inimputable. Y al que... Y quien no tiene idea de lo que habla, no sabe lo que dice, por lo tanto no importa. Este caballero, este ministro de Economía, damas y caballeros, fue el que dijo que no importaba que hubiera inflación porque así los comerciantes pudieran vender más caro y ganar más plata. Este es el ministro de Economía. El ministro Grau fue el que dijo que no importaba que subiera el dólar porque él a su auto, cuando le pagaba la enzina, pagaba en peso la bomba de enzina. O sea, este es el ministro de Economía. Por lo tanto, que sea un comentarista y diga, esto es devastador. O sea, está lo mismo, porque no tiene idea de nada y está en el gabinete porque es amigo del presidente, punto. Este es el caballero que hizo una fiesta siendo estudiante en el Estadio Nacional y perdió 120 millones que tuvimos que pagar todos los chilenos. Entonces, este es el ministro. Entonces, no culpemos al ministro Grau porque no tiene idea de nada. Veamos qué vamos a hacer. Es una realidad. El mercado del acero es complejísimo. Puede ser quebrar a Guachipato. Cuando vamos a trabajar una solución... Yo quiero hacer solamente una precisión. Lo que se está responsabilizando a la derecha es porque el ministro Grau le hizo caso a la empresa. Precisión histórica. Quien solicita un cambio de aranceles y, en particular, hacer una corrección por las distorsiones de mercado es la misma siderúrgica. Y lo hizo hace un par de años atrás. Y estábamos hace tres, cuatro meses, porque por suerte yo he estado aquí más de un año, y la derecha reclamaba de por qué el Estado, el gobierno en particular, no había hecho lo que le estaba pidiendo la propia empresa. El ministro Grau lo hizo. Le dio lo que estaba pidiendo la misma empresa. Pueden decir lo que quieran. Pueden decir que operaron criterios preponderantemente políticos. Por cierto que sí. Pero criterios que estaba pidiendo la misma derecha. Y hoy día la mezquindad llega al punto de decir que incluso por haber hecho lo que la misma derecha quería, hoy día la empresa está perdiendo. Giovanni tiene razón. Competitivamente no iba a poder ir frente a la reacción de China y los asociados, volvieron a ser poco competitivos la siderúrgica. Hoy la siderúrgica ya no hay más opciones que cerrar. Y lo que conviene ahora es que más allá de tener la ganancia pequeña, la ganancia mezquina, es ver cómo se resuelve el problema, cómo se reconvierte, cómo se crea un plan para que esos trabajadores, esos miles de personas, no sufran la tragedia de la cesantía. Yo creo que una de las cosas interesantes en este caso es escuchar las declaraciones que ha tenido el sindicato por primera vez en relación a favor de lo que hizo la empresa. Están a favor de lo que hizo la empresa porque entienden el esfuerzo de una empresa que estaba quebrada hace mucho tiempo, que intentó, y ojo, cuando digo intentó, meses, meses y años, implica que perdió plata por mantener a la gente. Porque fíjate que a los empresarios siempre nos ha importado la gente. Y yo digo aquí porque yo tengo una P, no me alcanza ni a PYME, pero hay veces que no me pago ni a mí, pero estoy preocupada de pagarle a la gente. Y eso le pasa a los empresarios, no son esas personas que no tienen alma, que les encanta establecer. Y en este caso, el sindicato está molesto con el Estado particularmente por alentar las esperanzas de algo que es inviable. Y aquí hay un punto. ¿Por qué China se pasa el mercado por donde mejor le place? Porque primero, el gobierno de hoy, y el que tenemos acá y todos los progresos, han comprado todas las normativas ambientales que China se las pasa por donde mejor le plazca. El gobierno de actual establece leyes laborales que encarecen tanto la mano de obra y China se las pasa por donde mejor le plazca. Pero como claro, como son comunistas y capitalistas, porque hay una cosa, la pulsión normal del ser humano es la esclavitud. Y tienen miles de millones de esclavos. Es más, aquí le entregan la transmisión eléctrica. Y es más, tenemos a Nicolás de Izaguirre como el único director en la empresa que también provee electricidad porque todos miran en él, pero se les olvidaron los chinos. Gatitos, gatitos. Ajá, se les olvidaron los chinos. ¿Por qué será que a los chinos no los tocan? Los chinos pueden cobrar más barato porque le pagan poco a la gente, porque no encarecen los procesos y porque no compiten en forma honesta. Y hay una cosa importante y con esto termino. Hablábamos del tema de la democracia y en relación y por qué los chinos. A ver, la democracia es una invención occidental. Y el resto del mundo no ha sido nunca democrático. Y no va a ser nunca democrático, aunque hagan elecciones. Porque las elecciones son parte de la democracia, pero eso no explica una democracia. Así que quien crea que China es democrática y que las repúblicas democráticas son democráticas, la pinza.